Gente, si desean comprar FIFA Points 100% seguro, sin ningún riesgo de van, con unos precios muy económicos y rápido, en la descripción les voy a dejar el link para que vayan, entren al grupo de WhatsApp, se comuniquen con los administradores y hagan el pedido de sus FIFA Points. Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien, el día de hoy nos encontramos en la cuenta pequeña, en la cuenta humilde y vamos a realizar un gran pack opening, creo que vamos a hacer como 15 tiros, así que espero que les guste bastante, que se suscriban al canal todos los nuevos y que dejen sus likes. Estamos en la cuenta pequeña y las fichas las conseguimos por acá en este apartado de máquinas de bolas de chicle, porque hoy al reinicio diario salió este Christensen y salieron 1250 fichas, para que si les interesa, muy recomendado que las saquen porque son bastantes tiros en la ruleta. Tenía por ahí bastantes bolas de chicle guardadas y las conseguí fácilmente, así que vamos a pasar por acá al gancho arcade, porque tenemos más de 1500 fichas, esos son como 15 tiros, aparte de eso estamos en la cuenta pequeña y cualquier carta nos va a servir un montón, eso es lo bueno de hacer el pack opening en esta cuenta pequeña, porque cualquier carta por encima de media 100, creo que nos va a servir un montón, así está el hipo actualmente, así que vamos por ese pack opening y aprovechar para mejorar bastante esta cuenta. Ya saben que también estamos haciendo directos todos los días en Buya, también vamos a estar haciendo pack opening ahorita, así que pendientes a los de Buya y vamos entonces a comenzar con el primer tiro, son 15 tiros, son bastante, tenemos jugador asegurado sí o sí, tiene que salir jugador, así que vamos a ver qué se nos viene en el primer tiro, si tenemos suerte, 3, 2, 1 y en el primer tiro tenemos por acá, vamos a ver, bueno empezamos bien Cody, jugador del Wolves que tiene muy poquito ritmo la verdad, pero bueno es una carta interesante de 102, podría servir en la cuenta pequeña, comenzamos creo que bien este pack opening, vamos con el segundo tiro, ojalá nos tocaron a Guameyan o un Unai Simón, sería increíble, vamos con el segundo tiro en 3, 2, 1, vamos a ver qué nos toca por acá y se viene acá en este caso Musiala, 106 de media, muy bien y sirve para el equipo, sirve para el equipo, es una media 106, así que bueno ahorita al final todas las cartas que nos sirvan las vamos a estar metiendo a la cuenta humilde. A ver, tenemos ya dos tiros, dos jugadores por encima de 102, así que creo que vamos bien, lo ideal es tratar de descartar a las medidas más bajitas para que en el tiro asegurado nos salga un Auba o de pronto nos soque un Unai, así que bueno vamos con toda, tercer tiro del video de hoy, vamos a ver qué nos toca y se viene el tercer tiro, en 3, 2, 1, tercer tiro de este gran video, vamos a ver, tenemos 99, bueno como les decía, bien porque hay que empezar a descartar, hay que empezar a descartar las medias bajitas, así que bueno me parece bien, si me tocan 98 en estos tiros está muy bien porque hay que descartar esas medias, vamos con el siguiente tiro a ver qué nos toca, 3, 2, 1 en la cuenta pequeña, si tenemos suerte vamos a ver, otra vez medias bajitas, bien como les digo, es importante descartarlas, perfecto, necesitamos descartar a este y necesitamos descartar a este para que en el tiro asegurado toque más de 104, vamos con el siguiente tiro directamente, a ver qué nos toca, ahorita reclamamos los hitos y ahorita metemos los jugadores que nos sirvan a la plantilla, 3, 2, 1, vamos a ver en este tiro y se viene media 100, perfecto, perfecto, me gusta, me gusta que ya descartamos ese media 100, solo queda faltando este media 98, lo tenemos que descartar, todavía nos quedan 5 tiros, así que bueno creo que estamos muy bien, necesitamos descartar a este 98 y si es posible sacar a Tonali y en el tiro asegurado quedaría Carvajal, Unai y Auba, ay, ay, ay gente, ay, 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 cuidado con lo que se viene, próximo tiro, vamos a ver, 3, 2, 1, jugador de media 98, o Tonali, por favor, cualquiera de los dos, bueno en este caso nos dan 100,000, 200,000 de XP, bueno también es bastante XP, sirve, pero no es lo que necesitamos, en 3, 2, 1, siguiente tiro, vamos a ver en este caso, uff, bueno bastante, bastante, más de un millón de monedas en esta cuenta sirve un montón, millón 700,000 salieron las monedas de Musiala, así que bueno, excelente porque esas monedas en esta cuenta sirven mucho para hacer fichajes aprovechando el bajón del mercado, vamos con el siguiente tiro, ya creo que vamos para el octavo tiro, necesitamos el jugador de media 98, por favor, EA, 3, 2, 1, vamos a ver acá en este caso el de 98, ay, otra vez la XP, otra vez la XP, ¿qué está pasando con esta ruleta? tenemos 2 tiros para descartar este de acá, lo tenemos que descartar sí o sí, así que bueno, vamos con el siguiente tiro, por favor, que me toque el jugador de media 98, de 98, 98, 3, 2, 1, o Tonali, cualquiera de los dos, otra vez la XP, no sé qué está pasando, si esto está bugueado, no sé qué le pasó a la ruleta, pero nos están dando pura XP y puras monedas, tenemos la última oportunidad de descartar al de 98, y si no, en el jugador asegurado se va a venir jugador de 98, así que bueno, un poco F, vamos con el siguiente tiro, tiene que salir acá, si no se sale acá al de 98, seguramente nos den ese jugador en el asegurado, 3, 2, 1, y se viene, en este caso tenemos al de 98, bien, bueno, Tonali, no era lo que queríamos, pero bueno, muy bien la carta de Tonali ahí, también sirve para la plantilla, excelente, excelente, y tenemos la posibilidad, bueno, lo más probable es que en el tiro asegurado, que es el próximo, nos toque este jugador de media 98, la verdad, lo más probable, pero si nos llega a salir uno de 107 en adelante, sería genial, sería genial, porque los tres me gustan bastante, y me sirven un montón para la plantilla, así que bueno, vea, está en tus manos, yo la verdad que pienso que nos van a dar este 98, pero bueno, cualquier cosa puede pasar, no perdamos la fe, vamos con el tiro asegurado, por favor, que sea más de 107, y en 3, 2, 1, jugador EA, vamos a ver con qué nos sorprende, y se viene, en este caso nos da nada, jugador de 98, era obvio, era obvio que nos iban a dar el de 98, quedamos con los más duros arriba, vamos a ver si en estos 4 tiros que nos quedan, podemos sacar algo bueno, por acá nos dan 600 mil monedas, bueno, un poco F, un poco F, la verdad, este pack opening, por lo menos algunas cartas sirven para la plantilla, y acá nos dan más monedas, bueno, sirven bastante esas monedas, vamos con el siguiente, a ver qué nos toca, 3, 2, 1, a ver en este caso, se viene, XP, perfecto, y último tiro del video para pasar a la plantilla y mejorarla con esos jugadores que nos sacaron de salir, 3, 2, 1, último tiro del video, en este caso nos toca bastante XP, bueno, veo que dieron bastante XP, recogemos estas bolas de chicle, recogemos los hitos, y pasamos a mejorar la plantilla con esas cartazas que nos sacaron de salir, que aunque no sean las mejores, a mí me sirven bastante en esta cuenta, porque el equipo acá está un poquito F, bueno, por acá nos dan XP, por acá nos dan refuerzos de habilidad, bien por esos puntos retro, excelente estos puntos retros, nos llegan muy bien, y vamos entonces a finalizar pasando a nuestro titular, no sé cómo voy a organizar los jugadores que me acabaron de salir, pero creo que hay dos que tienen que estar sí o sí en mi equipo, y es el caso de, vamos a poner una formación, vamos a ver esta formación, vamos a poner una 4-3-3 ataque, perfecto, y creo que es el momento de que se vaya, creo que se va a ir este, este de acá se va a ir, vamos a meter acá a Musiala, que queda muy bien en el equipo, miren los números que tiene, sirve bastante, es media 106, subimos hasta 127, y vamos a ver qué más nos acaba de salir por acá que nos sirva, vamos a meter también a Tonali, que es media 104, no sé si sacara a este, o si sacara a Fred, por GRL, voy a sacar a este, vamos a meter en este caso a Tonali, miren los números, le gana pues en todo, esta carta está en media 100, Sangare, y Tonali en 104, le gana en todo, así que bueno, sirve también bastante para la plantilla, y Cody, no sé si valga la pena meterlo al equipo, la verdad, podemos ver que pierde en todo con Boyata, y a Brooks no lo pienso sacar, así que creo que Cody se va a quedar por fuera del equipo. Para finalizar, quiero ver acá si tenemos un extremo izquierdo o no, este no nos sirve, no nos sirve, y este MD no nos sirve, así que bueno, creo que por el momento el equipo lo vamos a dejar así, al menos dos cartas que sirven para la plantilla, un poco de fe los tiros en la ruleta, no nos tocó Carvajal, ni una ahí, ni Auba, pero lo vamos a seguir intentando, espero que les haya gustado este video, por el momento yo dejo mi equipo así, voy a ver qué más puedo sacar para ir mejorando esta cuenta pequeña, suscríbanse al canal por favor, dejen sus likes, y nos vemos en la próxima.